Bienvenidos a un capítulo más de cursos de desarrollo. Lo que vamos a intentar ver aquí es poder gestionar lo que es la terminal. La idea me la ha dado un alumno justo esta mañana, entonces me ha dicho estaría bien que pudiéramos ver un poquito lo necesario para poder manejar un poquito la terminal, entonces vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Vale, lo primero de todo sería cómo movernos a través de directorios, cómo crearlos, cómo borrarlos y tal. Entonces, el primer comando que vamos a ver es mkdir, donde aquí vamos a crear un directorio llamado prueba. En este caso lo voy a hacer en el directorio del usuario. Para saber en qué directorio estamos, simplemente con el pwd nos va a indicar, ya sabéis que el linux es barrajón barra, nombre de usuario, es el directorio principal, la carpeta personal, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a mover. Entonces, una vez creado lo que es el directorio prueba, pues simplemente nos meteríamos en él, colocamos cd prueba, ¿no? El comando más habitual para poder manejarse es el comando ls. En este caso suelo utilizar ls-la porque me da todos los directorios y todos los ficheros, y aparte menos lista, la variación sería el ls-a, que sería lo mismo pero sin ver los permisos que están asignados, y por lo que ya haremos algún vídeo hablando del tema correspondiente de los permisos. Entonces, sin más, para poder bajar de directorio es cd espacio punto punto, en ms2 y windows que no es necesario colocar el espacio, y pues podríamos volver perfectamente y poder movernos a partir de aquí. A partir de aquí lo que podríamos hacer sería, pues por ejemplo, crear ficheros y carpetas. En el caso de linux y de mac tenemos el comando touch, que nos va a permitir poder crear ficheros, ¿no? Por ejemplo, fichero punto txt, ¿no? Y aquí, pues podemos ver que existe ese fichero y no hay ningún tipo de problema. Para poder editar este tipo de ficheros podemos manejar fundamentalmente dos editores de modo texto, que sería el comando bim, ¿no? Uno de los más complicados, pero bueno, es el que más suele merecer la pena. Vamos a ver un poquito cómo se funciona con él. Entonces, en este caso lo que tenemos es la entrada a lo que es el fichero, como vemos el fichero está completamente vacío, nos dice el nombre de fichero, número de línea, número de carácter, ¿no? Y la posición donde nos encontramos. Lo más habitual aquí es que hay como dos modos, ¿no? Un modo donde te puedes mover a través del fichero como tal y otro modo que es el que te va a permitir modificar. Para entrar en el modo modificación simplemente tenemos que pulsar la letra I. Como veis, nos vemos en el modo insertar. Aquí haríamos las modificaciones que tendríamos que hacer. Nos podemos mover con las teclas, arriba, abajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, lo más habitual es que tienes que hacer, pues eso, los saltos de línea. Y así, bueno, pues podemos manejar lo que es el fichero. Para salir de este modo, simplemente pulsando el escape podríamos salir y para poder guardar el fichero es doble escape, dos puntos, y normalmente yo suelo hacerlo con WQ, admiración, que es lo que te va a permitir como salirte, ¿no? Una vez que pulsas Enter, pues ya tenemos aquí lo que es el fichero ya con un contenido. Otro de los comandos típicos es poder ver el contenido de un fichero sin la necesidad de editarlo. Aquí tendríamos el comando cat y como vemos, bueno, pues nos alcaría el contenido de ese fichero directamente por pantalla, ¿no? Luego lo que podríamos hacer perfectamente, pues por ejemplo, sería poder copiarlo de una carpeta para otra. Voy a crear otra carpeta, vamos a llamarlo destino, y aquí lo que podríamos hacer sería copiar el fichero. Entonces copiaríamos el fichero, en este caso sería fichero.txt y el destino que nosotros tenemos establecido. Entonces tendríamos una copia del fichero dentro de la carpeta destino, bien, y luego simplemente pues para borrarlo sería simplemente rm fichero, ¿no? Y aquí ya lo tendríamos hecho. Perfecto, ¿no? Ahora para poder moverlo, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sería fichero, recomando mover, mv, a carpeta de destino. Vemos que efectivamente aquí ya no lo tenemos, sino lo que tenemos es aquí dentro de esta otra carpeta. ¿Vale? Entonces en este sentido está bastante bien. Una de las cosas típicas que los alumnos soléis cometer fallo es el tema de intentar borrar una carpeta, que sería rmedir de destino, y os dais cuenta que nos dice que esa carpeta no está vacía. Tendríamos que entrar a la carpeta, borrar el contenido de los ficheros y luego borrarlo. Algo bastante típico para poder hacer sería rm-rf, que eso es lo que nos va a permitir, es como realizar borrado de manera recursiva, ¿no? En un determinado directorio. Aplicaríamos destino y así nos hemos evitado poder hacerlo. ¿Vale? Otra de las tareas típicas que nosotros normalmente solemos hacer es el tema de empaquetar contenido, ¿no? Lo que se podría también denominar como comprimir. Entonces si yo creo un determinado fichero, otra vez fichero.txt, para poder comprimirlo sería el comando tar, y aquí le metería las opciones, ¿no? Sería c para crear un determinado fichero comprimido, zf para que lo comprima, ¿vale? Y para que lo verifique, y a partir de aquí, pues simplemente sería darle el nombre de fichero comprimido, pues eso, fichero comprimido, punto, tgz en este caso, ¿vale? Y de la carpeta vuelve el fichero que yo quiero, pues en este caso, fichero.txt. Y aquí nos vamos a encontrar ese fichero comprimido con lo que tenemos. Para hacer la extracción, voy a borrar el fichero para que veáis, fichero.txt, veis que solamente tenemos ese fichero, para descomprimirlo sería extracción comprobación, ¿vale? Con estas opciones, extracción, el comprimido, directamente, ¿vale? Le damos el nombre del fichero y vemos que aquí lo ha vuelto a recuperar exactamente de la misma manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto más o menos tenemos que es lo necesario para poder manejarnos dentro de la consola. Y nada, simplemente comentaros que si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de problema con los tutoriales anteriores, simplemente lo podéis mencionar en la caja de los comentarios. O incluso si queréis que a lo largo de los distintos tutoriales o distintas pruebas, pues comentemos algún tema en concreto, simplemente nos lo comentáis y así lo podemos hacer. Así que nada, muchas gracias, agradecer también a República Web por dar cobertura y poder hacer esta colaboración con ellos y nos vemos en el siguiente.